Y va creciendo y creciendo Y va creciendo Sí, 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 no, la pasamos súper brutal Jugamos baloncesto Es como único puedo divertirnos sanamente En Puerto Rico yo hago mucho baloncesto Béisbol Y la pasamos bien contra Todos los compañeros ahí Pasándolo a bien los vecinos Tito, ¿cómo uno se siente cuando Uno hace un nuevo disco Y tiene el éxito que ha tenido Esta nueva producción de Tito el Bambino? Bueno, la pasamos súper bien Estamos felices Yo creo que se siente uno Se siente uno Grande, de verdad Porque es que el público Ha sido muy bueno conmigo Fue el que me ha apoyado muchísimo Con este disco Y esto lo que hace Es que uno le den ganas De seguir trabajando Está más comprometido quizás, ¿no? Está más comprometido En hacer cosas mejores, ¿no? Sí, sí, eso es así Ahora uno tiene que prepararse Para ser más guerrero todavía Yo tengo una pregunta De repente no me la vas a contestar Pero ¿Tú crees que el amor Ha sido la canción que tú esperabas? ¿O crees que todavía falta Esa canción que tú digas Mi gran creación? ¿O crees que el amor Va a formar parte De esas grandes canciones Que van a estar En el top de la carrera De Tito el Bambino? Sí, yo creo que es una gran canción Vendrán mejores canciones Que el amor Ahora mismo también tenemos Mi Calma Balatín Que está cogiendo una fuerza increíble Buenísimo En todo el sentido Pero Yo creo que Carlos, yo creo que Lo importante es uno como artista Ponerse metas Y A veces Papá Dios Tiene cosas más grandes que eso Yo me puse de meta Que si va a ser la mejor canción De este año En el mundo del reggaetón Y no tan solo ha sido En el mundo del reggaetón Sino en el mundo regional En el mundo pop En el mundo latino En todo el mundo latino Muy bien Tito De verdad que nosotros Ya te vamos a dejar Para que te concentres Porque estás próximo Próximo a salir Y que novedades para este concierto Cuéntame un poquito Para yo dejarte Vamos a hacer un show Súper encendido Arrancamos con el track Ay, el flow natural El amor Mi Calma Balatín Así que es algo De encendido Todo el tiempo arriba Yo voy a ser el encargado De presentar un show Y rápido bajo allá Porque quiero ver No me quiero perder En una gran canción Un saludo muy especial Para la gente de moda Y nuestra página web www.moda.com.pe Tito el Bambino Con la gente de moda Moda te mueve Esta es la emisora De Tito el Bambino Oficialmente de Puerto Rico Ahora estamos en Lima Para el mundo entero Y nuestra página web Que es la más exclusiva Eso es así No hay para nadie Para pedir Aquí todo comienza Con el patrón y moda Fue Tito el Bambino Para la página web de moda www.moda.com.pe El patrón Gracias a los buen día Desde Perú Tenemos el control De Perú Y es fuerte Muy fuerte Conexión Puerto Rico Con Perú Conexión Puerto Rico